Andy, voy a tu móvil ahora. Adelante, Andy. Lagarto, conocemos sobre la marcha federal que se está organizando este 31 de agosto, el 1 y 2 de septiembre también, aquí en Córdoba, a través de la CTA Córdoba. En realidad es una marcha que será en todo el país, ¿verdad? Sí, y quiero recalcar que no solo es una marcha de CTA. Esta es la marcha de la articulación popular. Estamos viviendo momentos muy difíciles en el país, entonces toda la República Argentina van a confluir en Plaza de Mayo para decir que no estamos de acuerdo con los tarifazos, con el ajustazo, con los despidos y con todo lo que se está haciendo. Tanto el movimiento obrero como las organizaciones sociales y políticas nos acompañan en la marcha federal. Uno de los que acompañarán será el gremio docente, ¿verdad?, aquí en Córdoba. Por supuesto, los gremios docentes de casi todo el país están acompañando esta marcha federal. ¿Cómo se va a organizar en Córdoba particularmente? Esto será el 1 de septiembre, el jueves. Sí, la marcha arranca el 31 de las corrientes del NOA, del LEA, de la Patagonia y todo lo demás. Pero aquí, en Córdoba, llegan al 1 de septiembre, el 10 jueves, 1 de septiembre, donde van a confluir las columnas del NOA y la columna de Mendoza, de Cuyo. Van a estar como mil compañeros que van a bajar de la provincia y vamos a hacer un gran acto en Colonia General Paz con todas las organizaciones sociales, políticas, gremiales de la provincia de Córdoba. Bien. ¿Y luego el día 2 de septiembre? Y el 2 de septiembre estaríamos marchando todos hacia Plaza de Mayo de Córdoba. Es probable que salgan 10 sonidos de los compañeros que adherimos a esta situación. Bien. Le preguntamos a Monserrat, que también está, lógicamente, aquí en esta conferencia de prensa, Lagarto, sobre el pedido insistente de aperturas paritarias. ¿Qué respuestas siguen obteniendo? ¿Sigue siendo reticente el gobierno a poder abrir este tipo de negociación? Bueno, en principio vamos a ratificar lo que acaba, lo que hemos convenido con todos los compañeros, de poner todo nuestro empeño en la marcha federal. Va a estar el compañero Hugo Yasky a las 11 de la mañana acompañándonos. Van a estar compañeros de Cuyo, van a estar compañeros de La Rioja. Y están convocando no solamente los movimientos, el movimiento sindical, sino también los sectores de Apime, Pequeña Mediana Empresa y todos los movimientos políticos que de alguna manera estamos contraponiéndonos al tarifazo, a la devaluación y fundamentalmente al tema de los despidos. Nosotros creemos que el gobierno nacional está tomando medidas absolutamente inadecuadas en contra del pueblo trabajador. Y esto está trayendo muchísima tensión en todo el país, de la cual una de las expresiones más importantes va a ser la que vamos a hacer el próximo viernes en Plaza de Mayo. Yendo al tema específicamente docente, dentro de un ratito vamos a denunciar el convenio firmado oportunamente con el gobierno provincial. Denunciar el convenio significa que le vamos a pedir a la autoridad de aplicación, que es el ministro de Trabajo, que interponga y obliga a la otra parte, en este caso el gobierno provincial, a sentarse a discutir, debido a que una de las cláusulas firmadas y homologadas por el ministro de Trabajo no está siendo cumplida por el gobierno provincial, como es la cláusula de garantía. Así que en un ratito más vamos a hacer esta presentación y al mismo tiempo pedirle al gobierno provincial y al ministerio de Trabajo que cesen los descuentos para todos los trabajadores, porque entendemos que las medidas de fuerza que hemos adoptado están íntimamente vinculadas con el incumplimiento del gobierno provincial. Gracias, Monserro. Bueno, muy bien. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias.